Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue, algo que yo no puedo explicar Estarajando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que ya me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita Tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida La suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo Yo soy su mensaje El Benito es un diablo Y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tú a ti Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Y ya me ha pasado Que me han ido sin parar Qué me han ido sin parar Y ya me ha pasado Y ya no puedo explicar Y ya me han ido sin parar Y ya me han ido sin parar Ya me ha pasado